¡Suscríbete al canal! No sé si es la primera vez, pero ahora traigo un control de calidad, igual aquí este sello. Si recibes este pedido y muestras señales de haber sido abierto, previamente a favor de reportarlo a tu gerente. Bueno, yo no recuerdo que me llegara con el logo de Arabella. A lo que me refiero, así siempre llegan, no es más, no llegan con esta cinta, si no me recuerdo, pero así llegan cerradas. Bueno, lo primero es este, que es un labial. Dice, Sávila, belleza pura. Estimada dama Arabella, en campaña 5-2020 recibe automáticamente dentro de tu caja de pedido nuevo labial líquido. La clave es M1149 Shami, de 5 mililitros de la nueva línea de maquillaje Sávila. Creo que es Sinatra del Pre-Beauty Sávila, cuya fórmula líquida de efecto mate nutre, hidrata y suaviza los labios gracias a que obtiene pulpa de sávila. En algunos grupos de WhatsApp dicen que salen muy buenos. Conoce, lo adquiere a precio preferente más barato que en su lanzamiento, en C7. Precio de mostrador 33.50, precio de lanzamiento 49.99, ahorra más del 30%. La nueva línea natural Pro Beauty Sávila ofrece una amplia variedad de conceptos para resaltar la belleza. Está formulado con pulpa de sávila 100% orgánica y libre de conservadores, labrada por manos mexicanas en la comunidad del Edén, Campeche. Pruébalo y muéstraselo a tus amigas y conocidas. Les encantará. Este es un tratamiento para el crecimiento de pestañas, pestañas, cejas. Entonces, hace unos días vi en un grupo unas imágenes de una chica que sufría de alopecia. Una parte de su cabello pues no tenía cabello, se veía el huequito. Y dice que ha usado estos y de esos varios y otros productos. Hay uno que es para el crecimiento de la barba y que le han funcionado, mostraron el antes y el después. Hay quienes dicen que no es bueno aplicar productos grasosos en el cuero cabelludo porque se provoca la caída. Entonces, pues no sé. Yo igual sufro. Hay una parte, bueno ya, dos, pero sí hay unas partes en mi cabello que se ven unos huequitos, por así decirlo. Este es de unicornio. Ay, se va, se va, se va. Le di unas pilas. Estos son los perfumes, bueno son perfumitos. Están muy bonitos, muy bonitos. Perfumes sólidos de esta que está aquí. Que igual pedí dos. Se viene abierto, no sé por qué. El que me llegó como este producto muestreo, ya lo vendí. Este es una esponjita. Este son labiales de la línea Cappuccino. Aquí hay otro. Este es un maquillaje con baba de caracol. Este es el labial que viene, este, sábila. Es como un cafecito, no sé. Se alcanza a apreciar. Este es un aceite capilar de bambú. Es pequeñito. Pequeñito, pequeñito. Tiene 30 mililitros. Aquí hay otro perfume sólido. Y aquí hay otro perfume. De esto de aquí. ¿Esto qué es? Plantillas para corregir deformidades en los pies. No sé si estas son unas que pedí porque hay zapatos que me lastiman, pero no sé. O me las encargaron. No recuerdo. Estos se supone que son cerealeros y llegaban a un menor costo para nosotras. Un catálogo. Y creo que me faltan productos. ¿Uno? Este es un labial. Creo que es de a mí. Es que no alcanzo a ver qué es esto. Dice. Lipstick. Sí, también es perfume sólido. Se supone. Como siempre se acaba la memoria. Bueno, este es otro perfume en barrita. Este es un producto para adultos. Un anillo vibrador. Más pilas, más pilas. Otro perfume. Me parece que estos estaban en oferta. La hojita de revisión. Y aquí viene. Esos son los nuevos. Rápido porque ya no me deja grabar. Esta es la nueva línea. Me gustan a mí estos tipos de sombras en cuarteto. Estas son muy prácticas. Buen tamaño y prácticas de llevar. Estas son las de saco fotos. Así como que no se ve. Maquillaje en polvo, líquido, desmaquillante. Labial en barra. Labial líquido. Correctores. También esos correctores así. Ese tipo de corrector no me gusta. Barnices. Rubores. ¿Esto qué es? Un fit de esmalte. Bueno, delineadores. Lápiz delineadores. Sombras. Un tratamiento para pestañas. Ah, sí me fue con encima. Delineador en gel para cejas. Creo que es todo. Aquí de nuevo te muestro. Los productos nuevos. También está un perfume nuevo, creo. Y que es esto. La mejor de la temporada. Es un bote. Bote multiusos con tapa. Llévatelo tan solo a 40 pesos. Me parece que es del mismo tamaño del bote en el que guardo mis productos terminados. Igual tiene tapa. Y esto que es grandes premios. Por una invitada. Una tina de 13 litros. Por dos invitadas. Me parece que en esta ocasión solo las que invitamos tenemos este premio. Las que, las nuevas no tienen premio. Regalo. Y la hoja de pedido. Y ahora sí. Es todo por el pedido. Gracias por verlo. Bye. Gracias. 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 Gracias.